Información, disparan contra autobuseros cerca del Mercado Central en la zona 1, Capitalina. Este ataque armado que se ha registrado en Novena Avenida y Novena Calle, en la zona 1. Escuchemos parte de los tripulantes de este bus, está dando declaraciones de cómo se dio el impacto en contra del conductor. Escuchemos. Fue a lo inmediato, fueron segundos, como siempre, que solo tienen, que todo coincide, hasta el semáforo estaba en rojo, en ese momento. Sin cámara, sin cámara. En ese momento salió, hubo, como repito, nueve detonaciones, balearon al conductor. Gracias a Dios, pues no sabemos su estado vital ahorita, pero esperamos que esté bien. Ninguna otra persona fue herida. Estábamos saliendo del predio del bus. No se sabe, este bus no es extorsionado, como repito, no hay ninguna amenaza a extorsión, no hay nada. Simplemente el bus estaba saliendo de un predio donde salen personas, simplemente, repito, comunes, que vienen a ver a familia, vienen aquí con alguna conexión. Y tristemente, pues estos delincuentes, como siempre, haciendo de la suya. Fueron seis impactos que recibió el conductor, identificado como William José Pulido Ramírez, de 51 años. Los bomberos voluntarios rápidamente destacaron unidades hasta este punto, cuando auxiliaron a esta persona que grave fue trasladado a la emergencia del hospital de San Juan de Dios. Y de acuerdo a la información por parte del portavoz de dicha institución, Hans Lemus, ha manifestado que son seis impactos que recibió esta persona en el tórax, abdomen y brazo izquierdo. Y ya escucharon parte del testimonio de una de las personas, de los tripulantes, quienes viajaban saliendo del predio y se dirigían hacia Nicaragua, cuando personas se le acercaron y sin mediar palabras, pues le dispararon al conductor, quien él se identificó, como repetimos, con los paramédicos, quien fue el que los trasladaron hacia la emergencia del hospital general San Juan de Dios, como William José Pulido Ramírez, de 51 años. Y estas personas, pues angustiadas, siendo entrevistadas por parte de investigadores de la Policía Nacional Civil, en el lugar de la escena donde nosotros hemos quedado, pues acá han acordonado ya la escena. Y pueden observar ustedes que también los impactos que tiene en el vidrio de acá, en la unidad. Hay varios impactos. Iba el conductor en esta dirección, antes mencionada, cuando se dio este ataque en contra de este conductor. El conductor, alarmados rápidamente, salen corriendo algunos de los nicaragüenses y los auxiliaron primero por parte de los tripulantes. Acá quedó el tenis del piloto, usted lo puede llevar, del conductor. Acá lo dejó, cuando fue auxiliado por los bomberos voluntarios, quienes, como ya repetimos, fue trasladado rápidamente a la emergencia, debatiéndose entre la vida y la muerte, porque va grave. Eso es lo que el cuadro que han indicado, parte de la información que les ha dado uno de los tripulantes o que viajaba en este bus, donde él indicaba sobre la situación de cómo se dio y ellos alarmados sobre esta situación que se registró dentro de esta unidad de transporte extraurbano que se dirigía hacia Nicaragua.